El gallo de Radioactiva presenta Inspiración pura y dura Juan Diego Alvira y Diego Peña Te caigo mal, conóceme Te hice mal, perdóname Te intereso, búscame Dudas de mis habilidades, rétame Me perdiste, olvídame Me quieres, demuéstramelo No sabes nada de mí, cállate Se te atravesó, Uñero Se te atravesó, Uñero Mantén la calma, entregale lo que pida Y mentalmente reza un credo ¿Te quedaste sin internet? ¿Pero por qué? Si Colombia es el nuevo Silicon Valley ¿Quieres un poco de distensión? Ve a ver los sobrantes este 11 de junio Teatro No te funciona una página del Estado ¿Pero por qué? Si Colombia es el nuevo Silicon Valley Me estrellaste en tu carro Solucionemos las cosas como en Silicon Valley Y a punta de cruceta ¿No te han dado un mousepad? Nuevo porque el de sistemas está ocupado ¿Pero por qué? Si estamos en el nuevo Silicon Valley Mientras tanto sigue usando el mouse Encima de una hojita de cuaderno Es el gallo Radioactiva